Vamos a hablar de una asociación como es Mujeres en Igualdad. Una asociación que todos los años, por estas fechas, organiza una serie de talleres que están dirigidos prácticamente a toda la sociedad de Medina, porque son muy variados y diversos los talleres. Nos acompaña esta noche su presidenta, Serena Matilla. Buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Bueno, en un año más, por estas fechas, ustedes organizan una serie de actividades que están dirigidas a todos los sectores y a todas las personas de Medina, ¿no? Pues sí, todas las personas que quieran, unos disfrutar de viajes, otros disfrutar de conferencias, otros disfrutar de los talleres, pues están abiertos a todo el mundo. ¿Cuándo empiezan los talleres? Empiezan en el mes de octubre. En octubre, o sea, hay todavía por delante 15 días. Sí, 15 días, porque las vacaciones están un poquito más largas, estamos un poquito atrasadas, porque antes de esto se le hemos mandado la carta a las asociadas, pero bueno, ya saldrán esta noche, creiremos, por lo cual terminemos, que estamos ya terminando, las echamos para que el lunes, si es que la semana que viene, toda la asociada, y también se pondrán carteles de información, tanto por los medios de comunicación y todo, para que la que esté interesada o esté interesado, pues hay que se apunte. Por ejemplo, este año, talleres, ¿como cuál vamos a tener? Pues empezamos, pondremos gafas y nos vamos diciendo. Empezamos por el inglés, son los miércoles y jueves de 19 a 20 horas, y de 20 a 21, e informa, en parte, Belén Suárez. El teléfono es 636-624-474. Seguimos de Airobi los lunes y miércoles y viernes. Los lunes y miércoles es de 9 y cuarto a 10 y cuarto, y por la tarde son de 16.30 a 17.30, y 17.30 a 18.30. Y los viernes solo hay, por la mañana, de 9 y cuarto a 10 y cuarto, y de 7 y cuarto, de 5 de la tarde a 6 de la tarde. Imparte Fátima. El teléfono es 695-90-89-19. Tenemos Tai Chi Chi Kung, lo imparte los martes y los jueves de 20 a 21, aquí lo imparte Dani, es el 639-13-16-98. Pilates, martes y jueves, de 20 a 21.30, le imparte Ana. El teléfono es 617-4590-22. Dejadme que haga un matiz, un inciso, porque la profesora, la que va a impartir la clase, es Ana Pena. Ana Pena, sí. ¿Qué tal se encuentra? Porque estaba ahora mismo... Pues yo ayer, yo sabes que la quiero muchísimo, además de ser una buena amiga mía, es una profesora de lujo y una procuradora también maravillosa, o sea que tiene todo. Y bueno, incluso concejala, de menos usted concejala, creo que también sus compañeros, yo sé, pero referente a lo que me concierne a mí, te digo que sí, y hablé otro día con ella y me dijo que estaba un poquito mejor. Ella sí tiene muchísimo interés en incorporarse a trabajar. Que no puede este mes por esto, vamos a hacer a lo posible, pero ya vamos, ella si Dios quiere impartirá Pilates. Los martes y jueves, de 20 a 21 a 30, y yoga. Entonces estamos hablando que van a comentar las clases en octubre, los talleres, pues a partir de ahí, a ver si se puede sumar, ¿no? Yo creo que sí, porque yo hablé anteayer exactamente al lado con ella, y me la encontré más animada y mejor. Bueno, vamos a proseguir con los talleres, Celina. Pilates, los lunes y miércoles de 19 a 20, y de lunes y miércoles de 20 a 21, y cuarto, me imparte Isabel. El teléfono es 651-03-03-09, hay que llamárselo por las tardes o los fines de semana por su trabajo. Pilates de rehabilitación, los tenemos los lunes y jueves, de 8 y 45 a 9 y 45, y imparte Joana. El teléfono es 618-14-93-83. Pilates para embarazadas, son los miércoles y viernes, también imparte Joana, son de 18 y 45 a 19 y 45. Hombre, esto tú sabes que para todas las embarazadas, para su columna, para todo, viene muy bien, y de hecho, todos los ginecólogos suelen mandar a hacer Pilates, siempre, claro, dentro de unos, lo que te diga su ginecólogo, su médico. Jata Yoga, los lunes... ¿Cómo, cómo? Jata Yoga. ¿Y eso qué es? ¿Es novedad? Pues esto tenemos que preguntárselo a doña Ana Pena. Pero bueno, también lo hay en partir de ella, yo creo que este, esta es Ana, cuando se apunten y estén interesadas, pues les informará. Yo no te puedo informar porque aquí se me pilla. ¿Esto es nuevo este año o no? El año pasado también dio yoga, sí, sí, sí. El año pasado ya se impartió yoga, son los lunes y los miércoles, es de 20 a 21 a 30. El teléfono, volvemos a decir que es lo mismo, 6, 17, 45, 90 y 22. Me figuro que esta es una técnica de las que hay tantas nuevas, pues oye, no lo sé. El body rolling, también el año pasado, también hubo y son los martes de 18 a 19, 45. Sí, pero yo creo que me explique esta línea que es eso también porque son palabras... Pues es que también, es que estas profesoras son tan avanzadas que a mí me pillas, Javi. Body rolling se llama, ¿no? Body rolling. Esto también imparte Isabel. Entonces, yo no te puedo estas técnicas, sinceramente, no lo sé. Yo voy a Pilates y me dicen, me hacen esto, hazlo otro y yo lo que hago. Lo que pasa es que me imagino que las personas que estén interesadas, como ya saben lo que es, no tienen ningún problema. están interesadas y llaman a las profesoras y ellas mismas. Yo me sigo lo que son técnicas nuevas de esta relajación, temas de estiramiento, yo creo que todo esto va por esa rama, pero no tengo ni idea. Body rolling. Voy a ser sincera porque si me voy a explicar y no saben... Es que vayan hombrecitos, por ejemplo, antes comentamos Hatha Yoga, body rolling, ¿no? Claro, claro, claro. En parte, Isabel, el teléfono es 651-03-03-09, llamar, vamos, por las tardes y fines de semana. Retacería y password y otras labores. Aquí este año nuestras mujeres, además de dar retacería y el password, también han puesto ganchillo, vainicas, punto, otro día, vamos a darlo. Los martes van a dar retacería el 16.30 a 18.30 y los jueves de 16.30 a 18.30 van a dar ganchillo, vainicas, puntos, bordados, etc. Bueno, aquí van a hacer de todo. Es un grupo fantástico, vamos, son unas profesionales como la copa de un pino. Hay que llamar a Juliana porque imparten el taller, tanto Juliana como Nieves y Jarni que no está puesta aquí. Juliana, el teléfono es 646-34-7644 y 661-97-32-29, Nieves. Costura. Es van a ser los martes y jueves de 19 a 21. Lo imparte Rosa. El teléfono es 674-4542-85 o 983-80-11-86. Corte y confesión. Van a ser los lunes de 11 a 1, los miércoles de 11 a 1 o 16.30 a 18.30 y los jueves de 16.30 a 18.30. Imparte Loli Lozano. El teléfono es 625-61-91-04. ¿Está profesora nueva? ¿Me suena a mí? Sí. ¿Está nueva? Bueno, nueva con nosotras. Sí, con la asociación. Ha dado su encarcio, ha tenido su academia de corte y confesión, ha estado cosiendo, tiene su título, es profesional, o sea, que no, todas las que tenemos aquí todas son profesionales y tienen su título, quitándolas de retacería, que son personas que saben más, a veces, yo te puedo asegurar que muchas de estas saben mucho más que a lo mejor porque lo hacen. Lo que tengo un poco la sensación, Celina, es que, por ejemplo, tanto corte y confesión como retacería está pensado un poco más en las mujeres, ¿no? Está dirigido al sector de la mujer, porque a lo mejor el yoga o pilates para todas las personas, hombres y mujeres, pero la retacería... Yo creo que hay grandes modistos y grandes diseñadores y también no son hombres, A lo mejor parece que al hombre como que le cuesta más dar el paso a acudir al taller de... Hay que quitar esos prejuicios. Sí. Yo creo que sí, que hay que quitar todo. Aquí hay que hacerle todo. Hoy día hay... No digas, al hombre le puede... Una persona que esté de vida, Dios, que no, un hombre, que no sepa coser sino en un botón. Cualquier cocina. Pues esto, en estos talleres se aprende bastante. Yo me acuerdo que cuando yo estaba estudiando a mí me enseñaron a coser cosas. No tenía, y soy hija de modista, ¿eh? Pero yo no soy de aguja. yo no sé, desde algunas cosas no soy, no sabe mucho a mi madre. Pero bueno, es lo que te puedo decir. Nos hemos quedado en corte y confesión, ¿era el último taller? No, no, hay algo más. Así es, podemos poner gafas, o javias que ya no hay mayor hijo. Relajación y educación emocional. ¿Veis? Mis funes para niños. Son los lunes de 14, de 17 a 45, de 18 a 45, niños de 6 a 9 años. Los miércoles, de 17 a 45, a 18 a 45, niños de 9 a 12 años. Y imparte Vicky, Vicky Rábano. El teléfono es 606-38-8395. Otro taller nuevo que tenemos, bolillos. Van a ser los miércoles, es de 16 a 30, a 18 a 30, o 18 a 20 a 30. Informa y imparte Maricruz. El teléfono es 652-01-4082 o ANA. Teléfono es 6474, me falta aquí un número, 745820. Está bien dicho, perdón. Sí. Y los bolillos, qué complicado es ese, de ver yo. Pues creo que van a hacer bolillos, A las mujeres en pedrerías, y es difícilísimo, de hecho, siempre dice que es más complicado que hacer encaje de bolillos, cuando hay una cosa se complica mucho. Yo creo que aquí, siempre viene al campo, ha tenido una buena profesora, y la tiene, o sea que no, lo que pasa es que, pues oye, han pedido hacer este taller, pero yo creo que también, más aquí incluso, van a meter pedrería. Pedrería. Sí, sí, si van a meter, no solo se va a impartir bolillos, van a meter pedrería y otras técnicas, pero de momento, pues es mejor que la gente vaya, para que se informe y llamen a la profesora, más o menos, lo que ellas quieren hacer. ¿Seguimos avanzando? Restauración de muebles antiguos, con muebles usados, son los miércoles de 17-19, imparte gloria, 6-10, 4-6, 1-6, 7-8. Después, para bailar, también a terginasia, después todo entra, por baile, por la escuela Capedance, son los jueves, de 20 a 21 a 30, bailes latinos, nivel iniciación. Después de jueves, 21-30, a 22-30, quizomba. Los viernes de 20 a 21, bailes de salón. Viernes de 21 a 22-30, bailes latinos, nivel 2. Viernes 22-30, a 0 horas, bailes latinos avanzados. El teléfono es, le imparten Yoli y Javier, el teléfono es 6-19-1-3, 9-3-6-2, y Javier es 6-7-5, 5-6-3, 4-4. Entonces nosotros, Telina, ahí donde estaríamos, por ejemplo, yo estaría en el año latinos, nivel de iniciación. Pues entonces irías, el jueves del 20, 21-30. Y tú estarías ahí ya en avanzado, ¿no? Bueno, pues yo fui, pero dejé, porque asunto, ya sabes, como en los viernes, pero este veo que ya es un, otro me gusta más este horario, se han cambiado horarios, entonces el jueves, pues sí se puede, lo que pasa es que a lo mejor en ese mes, tampoco puedo, porque estoy en Tai Chi-Chi. Sí, ¿todos los talleres comienzan? No podemos, todos los talleres empiezan en el mes de octubre, las plazas son limitadas, así que los que estén interesadas, pues que llamen a sus profesoras, y se apunten. Sí te digo que hay talleres que están completos. De todas formas, has dado muchos teléfonos, has dado muchos nombres, casi es mejor que si alguien está interesado, que se ponga en contacto con quién y dónde. A ver, interesados están en el centro cultural, está el cartel puesto por el excelentísimo ayuntamiento, por nuestro técnico, y después en nuestra página web de mujeres en igualdademedina.com, que se pondrá el lunes. Se colgarán también, y habrá carteles con los talleres en sitios claves, para que la gente que esté interesada pueda acudir. ¿Sabes? Bueno, también nos decimos, les vamos a recordar que el día 26 de octubre, vamos a desplazar a Madrid, Javier, a ver el musical. Primer viaje a Madrid, ¿no? Sí, de Billy Helio, acuérdate que lo adelantamos un poquito, antes de terminar el curso, de que íbamos a disfrutar de un gran musical como es Billy Helio. O sea, el primer viaje es a Madrid este año, el 26 de septiembre. Sí, de septiembre. Sí, el 23 de septiembre vamos a Madrid. No, septiembre no, octubre, octubre. No, perdón, si para vos, que no nos confundamos, tienes razón, el día 26 de octubre nos vamos a ver a Billy Helio, a Madrid, y el que quiera apuntarse en la calle Petromás, Plaza del Pán, número 7, bajo izquierda. Y después, si te puedo avanzar, que también tenemos, ya para el mes de noviembre, ya está cerrado, falta fecha, una conferencia de historia en el museo, tengo falta firmar fechas, tenemos un, también está el rastrillo, y tenemos otro, vamos a ir a otro viaje a Madrid a ver el Circo del Sol. ¿Para qué fecha? Exactamente, es el día 30 de noviembre, 30 de noviembre, o sea que todavía en este año, 2017, tenéis estas actividades que están haciendo, siempre empezamos a ver el último fin de semana, del mes de noviembre, sitio y lugar no sabemos, de momento, y al día siguiente, pues yo creo que ya sabes, que siempre es el día 30, como es el último fin de semana, pues nos vamos a ver el Circo del Sol. También es un espectáculo que promete, ya sabes que solemos ir, cada vez que viene alguno, solemos ir casi a todos, y ya tenemos aquí las entradas, hay que decirlo, que ya están cogidas, ya llegaron de su destino. Y ya cerráis el año 2017, ¿no? Bueno, no queda el mes de diciembre, que también hay que hacer otra charla, y queda la cena de asociadas. La cena de asociadas, que unos días antes de Navidad, ¿no? Sí, ¿sabes que después nos viene alguna cocina más? Pero en el momento, yo creo que estamos bastante surtidas. Yo no sé, pero ¿cuánta gente puede pasar, cuántas personas pueden pasar por los diferentes talleres? Porque hay tantos, y algunos que son 20 personas, otros que son... No, sí pasa muchísima gente, sí es verdad que pasa, algunas, a lo mejor un mes no pueden ir, y no te van, pero sí suele pasar bastante gente. La verdad que la gente... Y no hay que ser asociada, cualquier persona puede acudir al taller. No, 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 está claro, está la que se asociada, es asociada y la que no se asociada. Está abierta a todo el mundo, de hecho, por eso es una asociación. Hombre, es preferible que también, porque, por ejemplo, los talleres de retacería, de pascual y estos, es gratis. Entonces, los talleres que son gratis, eso es obligatorio ser asociada, el de retacería, el de hacer unos trabajos fantásticos, y muy bien terminados y todo, y esos tienen que estar asociados. ¿El lugar que se van a impartir los talleres? Centro Cultural Isabel, quitando el baile, que no sabemos todavía dónde se va a hacer. El baile no lo sabemos, porque antes era en el Pirulí, por eso no hemos puesto más que llamasen al profesorado, y ellos que imparten, pero no, o sea, los que imparten, que lo digan, no lo sabemos, no lo sabemos. O sea, estáis todavía... Estaban mirando ellos, pero bueno, de aquí a octubre me figuro, porque son dos personas también fantásticas, tanto Javier como Yolanda, que a lo mejor ya lo tienen, pero yo no lo sé. Hombre, además hay que recordar que el Centro Cultural cierra a las 10 de la noche. Ahí está yo. Y los talleres de baile empiezan todos más tarde. Hay algunos hasta las 12 de la noche. Por eso digo, entonces no se puede. Y después sigue la jorda mucha gente, entonces no se puede, y no se puede. Aquí a las de la noche hay que cerrar el Centro Cultural. También tenemos el mes de novia en una exposición de pintura de pintura de óleo titulada Paisajes. Paisajes. Pues son muchas las actividades que organiza la Asociación Mujeres en Igualdad, que preside Terriña Matilla. ¿Cuántas asociadas sois ahora? Pues depende, unas se borran y otras vienen. Se va y se viene. Siempre estaremos en el término de 180 a 200, 200, subes, algunas veces subes más y otras subes menos, pero siempre estaremos en ese, de 200 para arriba o 200 para abajo, pero hasta ahora no. Suficiente para estar bien. Es mejor pocas y buenas que no muchas y malas. ¿Algún hombre en la asociación? No se puede. No se puede, ¿no? Colaboradores, todos los que quieran. Se colaborar, no hay ningún problema, De momento se llama Asociación de Mujeres en Igualdad. Se respeta todo, se quiere todo, los hombres se colaboran todos, hasta mi marido. Es una asociación nacional y está repartida por toda España, ¿no? Sí, hay federación nacional, sí, creo que por la parte de algunos países de Latinoamérica y creo que por Europa ahí también hay alguno. ¿Y Merlina es una de las localidades que más aporta a la asociación o no? Me pilla, está Zamora, está Toro, está Benavente, está... De la provincia de Valladolid te puedo decir que sí, pero desde el sitio de España no lo sé, Castilla y León, Castilla y León funciona muy bien, ¿eh? Está Valencia y todos estos que están, no, no, Castilla y León funciona bien, lo que pasa es que yo no te lo puedo decir, la federación sí, pero es por toda España, No... Tarina Macilla. En el campo sí funciona bien, gracias a Dios. Funciona bien, muchísimas gracias y según venga a los acontecimientos lo iremos contando, ¿eh? Ahora después los viajes a Madrid y sobre todo ese rastrillo que ya estaréis pensando un poco en qué destinar el dinero todavía no. Sí, 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 pero hay que mover, yo, me han dicho, me han dicho de algo que hacerlo, pero creo que eso quede claro y por escrito, después fuera de, te lo diré, porque no es momento de decirlo, también desvelar nada y también te digo que también ahí está preparado, también está pensado hacer un festival a beneficio del proyecto, hombre. También. También, pero eso te digo que ya fuera de cámara, yo te cuento más o menos porque, oye, sí promete todo, pero tiene que estar todo muy cerrado. Hombre, sí te digo que la mitad del rastrillo se va a seguir para las familias necesitadas, ¿eh? Eso sí, y la otra mitad será para patrimonio, pero tiene que verlo todo. Ah, te lo digo porque te lo digo. Pues, Celina, ya estaremos en cuanto te lo haremos, ¿de acuerdo? De acuerdo, gracias. Buenas noches.